5 con 18 minutos y esto es vergonzoso. El chofer de un colectivo informal se metió literalmente debajo de la grúa para evitar que su vehículo sea llevado al depósito. Ante todo el alboroto, el chofer que tenía licencia suspendida se fue como si nada hubiese pasado. En su desesperación, a pesar de haber cometido una falta grave, este conductor no tuvo mejor idea que ponerse debajo de la grúa municipal para evitar que se lleven su vehículo con el que, según los inspectores de tránsito, hacía servicio de taxi colectivo. Este chofer fue intervenido en pleno operativo contra los colectivos piratas en el cruce de las avenidas Rosatoro y del Aire, en el distrito de San Luis. Michelle Méndez Melgar se resistió en todo momento a la autoridad. Su auto negro ya estaba enganchado en la grúa, listo para ser trasladado al depósito, cuando de pronto se tiró a la pista y se arrastró por debajo de la grúa. Me bajaron, no me bajaron, me tiraron puñete, me empujaron para que pongan su grúa. No, dejen mi carro, le digo, pon mi papeleta, pero no llevo mi carro al depósito. Es un daño que me hacen a mí, yo tengo una familia que mantener. Y de ahí abajo de la grúa los inspectores con la policía me han agredido, me han agredido y me han arrastrado hasta que me han dejado herida. Me han dejado herida. Estaban caídas, me han arrastrado. Me han dejado herida. Lo que no dijo Méndez Melgar es que su licencia está suspendida. Es categoría A1, es decir, él como conductor no puede hacer servicio público y tiene seis papeletas graves. Es que yo no estaba haciendo ninguna infracción, señorita. Yo trabajo a la ley, yo respeto a sus inspectores, respeto a la policía, pero... ¿Su nombre responde a Méndez Melgar Michel? Sí. ¿Pero por qué maneja entonces su licencia? Está suspendida, señor. Muy aparte del motivo del cual usted lo han detenido. ¿Sabe que usted está en el error, verdad? Sí, señorita, sí, señorita, pero tengo que trabajar, no trabajo entonces. Lo increíble es que los inspectores de tránsito de la Municipalidad de Lima y la policía no se dieron cuenta de la licencia suspendida. Solo los inspectores le pusieron la papeleta R5 por brindar un servicio no autorizado. Desengancharon el vehículo de la grúa y el conductor siguió su rumbo. Cuando lo que se debió de hacer es suspenderle de por vida la licencia, llevar el vehículo al depósito y ponerle una multa de una UIT. Como para no creerlo, nuevamente, tenemos un conductor en las pistas sin cumplir y respetar las sanciones y normas.